David Laoz es catedrático y politólogo y con él vamos a hablar de poder, de los temas que son influyentes en el palacio y en la oposición. David, me llama, me parece curioso que ustedes tienen, por ejemplo, no, no, voy a comenzar otra vez. No, 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 sigue ahí mismo. Voy otra vez. Voy, arranqué. Una conversación de poder con David Laoz, politólogo y catedrático. Es además abogado constitucionalista. David, como politólogo, ¿qué impresión te deja ver que los grandes asesores de los principales políticos dominicanos son expertos en comunicación política extranjeros? Nos da la impresión de que nuestra clase política no confía en los asesores dominicanos. Y peor, te voy a dar un dato. Unos pocos asesores dominicanos que se sintieron afortunados de ser contratados por políticos, de los más importantes, adivina qué, le hicieron un cubo. No le pagaron en esta campaña. ¿Será que no le han pagado porque pueden cobrar? No, no, ya no le van a pagar. No le van a pagar ya. Pero bueno, tu impresión al ver que, por ejemplo, Danilo tenía a un Joao Santana y actualmente... Muy bien pagado. Asquerosamente bien pagado. Luis Abinader tiene a Mauricio de Bengochea, pero ese mismo Mauricio de Bengochea era también asesor de Leonel. Sí. Sucede, no solamente pasa con los comunicadores que no se han asociado debidamente y he hecho un grupo fuerte para dos cosas. Primero, para defender sus intereses comunes y poner tarifas que sean más o menos estándar y así negociar mejor con los gobiernos. Esa situación también pasa con los politólogos. Los únicos que tienen buena orientación en ese sentido son la gente de la publicidad y los relacionistas públicos. Esos dos ya tienen constituida una especie de sociedad entre ellos, se protegen, se logran distribución de la publicidad y tienen una serie de mecanismos para defenderse. Los comunicadores, quizás por la explosión de las redes sociales, no han hecho lo propio. Aunque hay esfuerzos, por ejemplo, varios productores de programas televisados están asociándose y están tratando de crear un mecanismo para negociar en común su situación publicitaria y que les sea reconocido su trabajo. Pero sí, aquí hay lo que yo llamo un colonialismo intelectual con lo que tiene que ver con la comunicación y con la politología. Esto se debe a que el trabajo de los comunicadores como de los politólogos todavía no se visualiza tanto como el de los sociólogos, como el de los abogados y como lo de los relacionistas públicos. Pero creo que poco a poco eso se irá corrigiendo. O sea, que un Mauricio de Bengochea y un Joe Santana no son propiamente politólogos o expertos en política, sino que son asesores de comunicación y punto. Bueno, cuando se llega a un mercado virgen, tú te conviertes en todólogo. Ellos ven la posibilidad del mercado, ven las falencias, ven la posibilidad de hacer negocio y se meten, por ejemplo, como yo hago, en un montón de cosas sin ningún control porque no hay mecanismo de control. Aquí pasa también lo mismo con el lobismo. El lobismo se practica intensamente en la República Dominicana, pero no está regulado. Obviamente que también me dirán que tampoco está prohibido, pero son de las cosas que ya tenemos que ir pensándolas para buscarle soluciones. Hablaste de redes sociales y tú como politólogo diriges un departamento de esa área en la UAS. No, yo dirijo el Centro de Estudios Constitucionales. En la UAS, perfecto. Ahora, como politólogo, cuando tú ves precisamente la irrupción de un nuevo tipo o perfil de comunicador que comienza como el influencer que de inmediato se convierte en el comentarista. O sea, ya no el Pablo McKinney, ya no el Julio Martínez Pozo, ya no el Luchi Lora, ya no el Ramón Colombo, porque si yo no, o sea, el comentarista clásico, de repente tenemos a una camada de jóvenes que no se conoce su formación, no es que no la tengamos, pero ¿quién es fulano? ¿Quién es este? Que están opinando de política. Ahí tú puedes meter desde un Pedro Casars, un Martínez Brito, etc. En fin, están opinando de política. ¿Quiénes son estos elementos desconocidos, entre comillas? O sea, ¿cómo se siente el politólogo formado académicamente, sintiendo para sí un saber que es sólido y estructurado al ver este grupo de figuras que irrumpen, que, ok, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu formación? O sea, ¿cómo te sientes? Fíjate, hay que hacer un poquito de historia para entender eso. Por ejemplo, desde el comienzo de este siglo, se discutía la pertinencia de modificar la ley de expresión y difusión del pensamiento. Y esto se intentó hacer, y hay todavía comisiones trabajando en eso desde el Colegio de Periodistas. Pero el tema se atragantó porque los periodistas no fueron capaces de entender lo que estaba ocurriendo a nivel tecnológico. Desde ese momento se decía que debía clasificarse la información, porque ya se veía que con la irrupción de las redes sociales iba a ser imposible manejar el tema de la comunicación si no se ponían parámetros que fueran plausibles. Porque, por ejemplo, el periodista pasó de periodista a comunicador, de comunicador a bloguero. Y en la actualidad no se sabe si es influencer, si es comediante, si hace un talk show, qué es lo que se hace, no está claro, porque la diversidad, tal y como se previó, es demasiada. Ahora, desde un principio se dijo que había que crear marcas en la comunicación. Y que la marca, sea personal o moral, es lo que iba a dar la diferencia, o lo que iba a clasificar la fuente, porque tú sabes que está lo de la fake news, está ahora lo de la inteligencia artificial, que plantea un reto todavía mayor, porque es muy difícil diferenciar la realidad de lo irreal. Y ese tipo de cosas que la tecnología va introduciendo cambios. Ahora, cuando se habla de una marca, es por ejemplo, si es tu nombre, si es tu empresa, entonces ya el público tiene una data que le permite establecer la veracidad o la falsedad de esa comunicación que tú haces. Sin embargo, esos temas en República Dominicana no se tratan adecuadamente, no se discuten como se debe. Y entonces se arma una revolución de la comunicación, como la que existe ahora, sin que existan parámetros. Y esto, entonces, lo que hace es que debilita el trabajo del profesional, como tú bien decías hace un momento, porque entonces el profesional no tiene cómo distinguir su trabajo del trabajo de comunicación que se hace por un no profesional. Es decir, que en esa irrupción comunicativa que hay, la especialización, la profesionalización, tiene que tener un canal. Y eso debía hacerse a través de la ley de presión y difusión del pensamiento, pero no ha sido posible hasta la fecha. Como abogado constitucionalista, cuando se habla de que una nueva reforma constitucional habilita por default, por inercia, por ejemplo, a un Danilo Medina para que pueda volver a ser candidato, ¿cuál es tu reacción desde el punto de vista académico? Objetivamente, ¿eso es cierto o solo lo es con una malsana interpretación de una modificación constitucional? Fíjate, lo que yo vengo planteando es que el PLD, desde el 96, cometió el error de sustituir el discurso ético-moral de Juan Bosch por el discurso de la mentira, asumiendo la tesis del libro de Robert Greene, las 48 leyes del poder, que se simplifican, se resumen en mentir, mentir y mentir. Entonces, en la República Dominicana, en lo que va de siglo y desde antes, se viene dando el fenómeno de que lo malo es practicado por todo lo que está en el gobierno. Entonces, cosas que comenzaron mal con el PLD se siguen haciendo en el país como si ya se hubiesen convertido en verdades que no admiten discusión, o sea, como si fuesen verdades tautológicas, que la nación debe de aceptar sin ningún fundamento, porque aquí el rigor académico, el rigor profesional está ausente. No se toma como referente al momento de hablar de cualquier tema, no solamente de comunicación, de política o de derecho, sino que se convierte en una rutina. Entonces, los políticos vienen mintiendo de hace mucho tiempo en la República Dominicana y esto se hacía antes porque supuestamente el pueblo dominicano no tenía memoria. Yo vivo insistiendo en que ya la situación es completamente diferente porque si el dominicano, si damos por cierto que el dominicano no tiene memoria, yo diría que está el doctor Google ahí para, con un clic, refrescarle la memoria y una vez le ha refrescado la memoria, esto de que el dominicano no tiene memoria desaparece. Es decir, ya los políticos deberían ir cambiando su forma de hacer política y creo que ese tipo de conducta es lo que explica, por ejemplo, la alta abstención electoral que vimos en las elecciones pasadas y que podrían, de seguir las cosas de ese modo, seguir acentuándose. Tal y como lo vemos en otras sociedades donde los hombres públicos lo que están tratando es de ser realistas y de hablar de los problemas cotidianos que tiene la gente y no de estar inventando. Pero a ver si entiendo el metamensaje. ¿Es una mentira cuando se dice que Danilo puede volver a aspirar con una nueva modificación constitucional? Bueno, hay que decir eso, es una mentira porque la constitución le prohíbe de plano hacer política y ya él debería estar retirado. Digo que vivimos en la mentira porque ese argumento se da como si fuese verdadero siendo falso y más que eso, Luis Abinader, por ejemplo, cuando dice que no se va a reelegir, miente. No es que él no se va a reelegir, es que no puede reelegirse. Entonces, en el lenguaje eso es completamente diferente. Pero al mismo tiempo él te dice que quiere blindar la constitución. La constitución está blindada. De modo que él querrá quitarle candados, no ponerle candados a la constitución. Pero entonces, esa mentira, esa doble moral se mantiene en un juego semántico en el país hasta convertirla en verdad siendo falso y terminando como en la inteligencia artificial de que la gente ya no disierne la mentira de la verdad. Ahora bien, cuando planteas el tema de que es una mentira esto de que él puede quedar habilitado, tú como abogado, ya que manejas la parte constitucional, ¿entiendes que fue entonces un aporte de Leonel la creación del Tribunal Constitucional? Bueno, esta es la reforma de 2010, pero vamos a estar claros. O sea, Leonel pretendía quitarse él nunca jamás. El problema fue que en el proceso de querer quitarse el nunca jamás, para obtenerlo, como finalmente lo obtuvo, tuvo que ir cediéndole a la sociedad. Y de ahí resultó prácticamente una nueva constitución con una serie de conquistas que la sociedad dominicana nunca había tenido, por lo menos solo la tuvo en el 63 con la constitución de Juan Bosch. Entonces fue cediendo, cediendo, hasta dar al traste con la constitución del Estado liberal que teníamos y crear una constitución del Estado social. En el caso de Luis, que está hablando de esto, me parece que ellos no saben de lo que están hablando, porque a Leonel le costó cinco años. Ese proceso comenzó en 2005 y concluyó en 2009. Entonces, es un proceso intenso. Y habría que ver, si él quiere un determinado cambio, qué le va a acceder a la sociedad civil para lograrlo. Esto está muy difícil porque en verdad se logró en 2010 una constitución muy completa que en los momentos actuales no ha sido agotada, no presenta signos de agotamiento y por ende hace inviable el proyecto del presidente. Te hago la pregunta porque nosotros, al ser una sociedad, diría que contestataria por naturaleza, como decimos, bueno, Leonel, por ejemplo, es un corrupto, y así con Hipólito, con Danilo, con todos, siempre nos enfocamos en lo negativo y pasamos por alto lo que tuvo de positivo ese gobernante. Y en particular digo, bueno, la creación de un tribunal constitucional, por ejemplo, eso fue algo positivo de Leonel. El tema de Punta Catalina fue algo positivo de Danilo, a men del escándalo de corrupción y todo, pero hay una bendita planta ahí que le garantiza, si se opera bien, autonomía energética República Dominicana. O sea, que en esencia, a men de la supuesta corrupción, eso no está mal. Ahora, el tema de la corrupción, yo he planteado que ese es un falso debate, que lo que ha hecho es más mal que bien a República Dominicana, porque aquí el tema esencial que nos define porque nos condena es el tema del conflicto fronterizo. Tu reacción al respecto. Fíjate, el tema del debate de la corrupción. Para mí, disculpa, para mí es totalmente irrelevante, no aporta nada. Es un tema que de resolverse técnicamente, convertiría a República Dominicana en una nación del primer mundo. O sea, si se resuelve el tema de la corrupción. Sí, porque la constitución de 2010 ha puesto a República Dominicana, en materia constitucional, a ser una nación del primer mundo. ¿Qué es lo que pasa con el tema corrupción? Lo que ocurre es que los artículos 164 y 165 de la constitución prevén la creación de tribunales administrativos de primera instancia. Y Leónel Fernández, antes de irse, dejó en la avenida Bolívar, esquina Cervantes, del sector Gascue, un edificio habilitado por completo, es decir, amueblado, listo para comenzar. De hecho, se llegaron a planificar audiencias en esos lugares para que los tribunales administrativos de primera instancia comenzaran a operar. Vino el señor Danilo Medina y entendió que eso era una mala práctica que no debía ser y cerró ese edificio, que es una pena, completamente habilitado y con mobiliario y todo, lo cerró y lo convirtió en un almacén para desechos y muebles viejos de la Suprema Corte de Justicia. En los últimos cuatro años de Luis Abinader se pensaba que esos tribunales iban a ser habilitados, pero esto no aconteció. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia permitirían que cualquier cosa que se diga en un medio de comunicación sobre un funcionario o una queja que tenga un ciudadano, simplemente en esos tribunales se puede encontrar una salida ante un juez independiente y determinarse si se ha cometido irregularidades o no, si Punta Catalina es mala o no, si el desmonte que ha habido en Montecristi ahora es legal o es ilegal, simplemente ahí se dirime cualquier situación que en el plano administrativo presente el gobierno o sobre lo que los ciudadanos tengan quejas. Entonces, fíjate cómo Danilo no quiso habilitar esos tribunales. Parece ser que Luis no está en eso porque él habla de reforma y de reforma, pero dentro de las diez reformas que él plantea no está la de la creación de los tribunales administrativos que permitirían incluso a un ciudadano cuando no tiene satisfacción en tiempo hábil sobre una solicitud que haga una oficina pública sea resuelto porque entonces el juez va a ordenar, así como en su momento se pensó que era positivo lo del juez de amparo. Ahora, el juez administrativo vendría ya a sellar la modernidad del Estado Dominicano, pero hay obstrucción o al menos la hubo en los ocho años de Danilo y la sigue habiendo en el gobierno de Luis. De modo que comparto tu criterio, pero a la vez te digo que el problema desde el punto de vista institucional está resuelto en la Constitución, más no así en la materialidad del concepto. ¿Ese tribunal o ese juez administrativo sería cónsono con un criterio de justicia independiente o de ministerio público independiente? Sí, porque está dentro de los tribunales especializados de la Suprema Corte de Justicia. El problema es que los funcionarios tienen miedo y los gobiernos tienen miedo a un tipo de tribunal de ese tipo que habría que ponerlo en cada distrito judicial y aclararía todo. Pero entonces fíjate una cosa que se da, cuando un funcionario público es honesto y alguien le enrostra, vamos a suponer que alguien ahora por las declaraciones de Martínez Pozo quiera accionar contra Martínez Pozo y aclarar su situación ahí. Simplemente no puede porque el tribunal no está operando. Y entonces eso se queda en el rumor, se queda en el dime y te diré, y no hay una solución institucional. Entonces la herramienta para la solución de ese tipo de conflictos está en la Constitución más, no en la parte material, en la parte operativa, porque no se ha creado el tribunal que tiene que ver con eso ni la ley de los tribunales. A ver si con esta pregunta podemos comprender a razón de que Danilo no le dio continuidad a esa idea de Leonel. ¿Sabes? Es una idea de Leonel, es el mandato del artículo 164 y 165 de la Constitución. Pero, oye, ¿por dónde voy? Porque voy por la parte política. ¿Recuerdas cuándo Leonel dejó eso habilitado para que funcionase? ¿Si fue en la última fase de su tercer gobierno o si...? Recuerda que la Constitución se aprobó en 2010. Sí. El Tribunal Constitucional comenzó a operar en 2012. Entonces, y que faltan más de 100 leyes para hacer operativa esa Constitución. Es decir, aprobada la Constitución en 2010, se comenzaron a dar pasos para poner el derecho positivo dominicano en consonancia con la Constitución. Pero él tuvo un periodo de dos años para eso, que le fue insuficiente. Lo que se esperaba era que por el principio de continuidad en el Estado, los gobiernos sucesivos habilitarían esas más de 100 leyes que faltan. Pero no ocurrió así con Danilo y tampoco ha estado ocurriendo con... Conociendo el lío entre Leonel y Danilo, Con total seguridad te puedo decir que la razón por la cual Danilo Medina no le dio continuidad a eso era porque él lo veía como habilitarle un mecanismo a Leonel para desestabilizarle el gobierno. No, yo creo que es más amplio el concepto. Yo creo que cada funcionario va a lo suyo. Por ejemplo, fíjate, ahora se habla de que el ministro de Agricultura ha comprado vehículos para sus funcionarios, diciendo que el 10% del coste del vehículo lo paga el funcionario y se pone a nombre personal de ese funcionario el vehículo que adquiere y el 90% lo paga el Estado. Por ejemplo, una situación como esa, se podría ir donde ese juez a preguntarle que si eso es legal o ilegal, si eso se puede calificar como corrupción o no. Pero sin embargo, ahora se queda en los medios, no hay un cauce institucional para eso. Entonces, no afecta solo al presidente, afecta a todos los mañosos que van a una oposición pública y que quieren resolver su problema, que fueron allí no a resolverle el problema a la República, sino a resolver su problema. Pero hablando de ese tema, si eso se descuenta de su sueldo, ahí no hay problema. No, pero fíjate que se ha dicho que el 10% lo aporta el particular y el 90% el Estado. Yo no he dicho que esté mal o que esté bien. Yo he dicho que tenga duda, debe de ir donde un juez que es un tercero imparcial para que éste diga si eso es conforme al derecho público o si no lo es. Entonces, ese tipo de salida, porque eso se queda en un dime y te diré, y a cualquiera le ponen la etiqueta de corrupto, pero resulta que ningún juez te ha condenado como corrupto. Y eso se estila mucho en República Dominicana. Entonces, a lo que debemos aspirar es a que hayan causas institucionales para cuando hay un tema controversial que se diga la verdad jurídica del tema, y ahí termina el asunto. Pero no que te queden con un sanbenito de que digan que tú eres corrupto de por vida porque un tribunal no pudo establecer tu inocencia. Hablando de corruptos y nombres de políticos dominicanos, hace unos meses se hizo viral, como muchas tantas veces Nayib Bukele, hablando de que él no quería ser recordado como el presidente serio que se rodeó de funcionarios corruptos, que no le interesaba eso. Y también hablaba de, bueno, está el presidente corrupto. El presidente que la gente entiende que es corrupto. Pero está el presidente, decía él, que todo el mundo lo ve como serio, pero dice, ay, pero se rodeó de corruptos. Y luego decía, yo no quiero ser recordado con el presidente honesto y serio que se rodeó de corruptos. Y luego decía, a los funcionarios ahí presentes, ahí está el fiscal general, y lo traes aquí para decirle a ustedes, para que lo sepan, que están siendo vigilados constantemente. Ahora voy con República Dominicana. ¿Leonel Fernández, oye, Danilo, Hipólito, Abinader, son acaso presidentes honestos que se rodearon de gente que se dejó corromper? ¿O son presidentes honestos que terminaron indefectiblemente siendo corruptos porque se dejaron rodear de esa gente? Vamos a ver. Cuando se emplea una expresión, lo correcto es que un tercero imparcial establezca la veracidad o la falsedad de ese argumento. El juez administrativo es el funcionario que puede juzgar eso y decir una cosa u otra. Por eso, en el sistema de justicia norteamericano, todo se lleva al juez, pero el juez decide lo que va a juicio y lo que no va a juicio. Eso es lo que haría ese tribunal en República Dominicana. ¿Por qué es que tiene que decirlo un tercero? Que yo diga que no soy corrupto no es suficiente, o que tú digas, yo avalo lo que dice David de que no es corrupto. No. Tú dejas de serlo cuando tú tienes una sentencia que ha adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, si hay dudas sobre ti. Inmediatamente tú tienes esa sentencia, entonces tú puedes decirle a los cuatro vientos, lo soy. Pero aquí hay una especie de duda metódica, una duda política, moral y jurídica por la carencia de tribunales administrativos que puedan establecer la verdad. porque tú puedes ir donde el juez y decirle, mire, se está diciendo tal cosa de mí, aquí están mis papeles, yo quiero que usted me dé un veredicto sobre esto. Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta. Y no lo hay. Al no haberlo, queda la duda, que es lo que te estoy diciendo. Todavía Danilo, Hipólito, Leónel dicen, no, yo soy un hombre honesto. Bien, pero eso ni siquiera tiene un valor en derecho penal. Tiene que decirlo un juez. Y de ahí la importancia del juez administrativo que nos hace falta. Está previsto en la Constitución, pero no está operativo al momento. Lo que hay es un tribunal superior administrativo sobrecargado de expediente, un solo tribunal para la República completa y entonces así no son las cosas, ni es lo que predice la Constitución. E incluso se está violando el derecho de uno que vive en Montecristo y que vive en Higüey o que vive en Pedernales o en cualquier provincia, de que pueda ir donde el juez y que le aclare su situación. O un ciudadano que, por ejemplo, el síndico de Montecristo con el desmonte, esto pudo haber ido donde el juez administrativo estará y decir, mire, esta situación aquí, los jefes políticos míos dicen que ellos pueden hacer eso porque van a hacer un desarrollo turístico, pero yo entiendo que ahí hay una depredación. ¿Usted qué dice? Se le somete y el juez va a decir si se puede activar. Ahora, cuando tú, hablando precisamente del fenómeno de judicialización de la política y politización de la justicia, el rol del Ministerio Público en estos cuatro años cuando vemos dos cosas, al final, la propia Miriam Germán diciendo que aunque ella es la máxima autoridad, hay cosas que se hacen en el Ministerio Público de las que ella se entera por la prensa y lo otro, ver que el Ministerio Público en acusaciones de una forma u otra ha nombrado ya a una cantidad alarmante de empresarios que pertenecen a la oligarquía clásica dominicana. ¿Ante qué estamos? ¿Ante un Ministerio Público genuinamente independiente o ante un Ministerio Público que creyéndose la película se le fue de las manos al establishment? Volvemos a lo mismo. Fíjate, quizás la persona que haya en el sistema de justicia de mayor experiencia en estos momentos sea doña Miriam Germán. Es decir, estamos ante una burócrata de Estado que tiene una hoja de servicio limpia. Pero fíjate como tú dices que ella misma ha dicho que hay cosas que se les escapan. Esa expresión querría decir como que no se trabaja en equipo. La verdad, ahí se trabaja en equipo. El problema es que tiene un pírrico presupuesto y la única área de trabajo que opera en la Procuraduría de doña Miriam es el PETCA. Después, tú sacas la administración de doña Miriam de esa área y eso es un caos. Es más, te puedo decir que en tema de seguridad, en tema de seguridad, el fiscal está trabajando en las mismas condiciones que un policía. en el sentido de que un policía trabaja sin herramienta hasta 72 horas corridas en su lugar de trabajo. Los fiscales dominicanos de primera instancia están en las mismas. Hay una situación, se debería declarar de emergencia el Ministerio Público Dominicano y probablemente esa sea una de las razones de las que ella dice que definitivamente se va porque se ha pasado cuatro años pidiéndole al presidente que la dote de un presupuesto decente o acorde para ella poder realizar su trabajo y no lo ha hecho. Entonces, ya ella perdió la esperanza y definitivamente ha dicho que se va. El tema... ¿Tú entiendes que si ella decidía seguir el presidente no iba a intentar quitarla, poner otro ahí? No, lo que te quiero decir es que se habló mucho de la Fiscalía Independiente, ¿verdad? Y quizás fue así, pero de lo que no se ha hablado es que debió añadirse la Fiscalía Independiente ahogada económicamente, sin un peso para trabajar. Esa es la parte que no se ha dicho. Entonces, esa parte que ha bajado, o sea, el Ministerio Público alcanzó un estándar. Ese estándar fue bajando con Danilo y con los desastres de Yan Arán y con Luis ha hecho tierra. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, ahí no hay condiciones para trabajar. No sé cómo no han renunciado todos en masa porque ahí no hay condiciones. entonces, habría que darle las condiciones mínimas de trabajo para poder evaluar a esa gente, pero en las condiciones actuales no se puede evaluar excepto la pesca que sí se ha centrado el trabajo en esa área, pero tú lo sacas de ahí y aquí prácticamente ni hay seguridad ciudadana ni hay ministerio público y eso te lo puede decir cualquier ciudadano de a pie. Última pregunta. ¿Dudas de las buenas intenciones que tiene Luis Abinader al proponer una reforma constitucional? Completamente que es innecesario. No hay lógicamente ni técnicamente nada que justifique esto que está diciendo a no ser la situación de él de que como es una persona que no es abogado probablemente no entiende de temas constitucionales y alguien le ha hablado de la necesidad de reformar algo que está blindado porque él habla de poner blindaje él habla de fortalecer la constitución de ponerle candado pero es que el candado se le puso y se llama tribunal constitucional el tribunal constitucional está llamado a ser un legislador negativo incluso de la constitución es decir que cuando no haya algo no esté previsto en una ley el tribunal constitucional puede en su calidad de legislador negativo legislar al respecto y completar lo que lo que falte y esto no se ha tomado en cuenta y se habla de esto vamos a aprovechar tu presencia como experto constitucional ya que lo has mencionado has hablado directa o indirectamente de derecho positivo o derecho negativo explicarle a la audiencia de impolíticamente correcto en que consiste el derecho positivo versus el derecho negativo o lo que planteaba Isaiah Berlín la libertad positiva versus la libertad negativa yo sé en otro plano pero en el plano a que yo me refiero es derecho positivo son las leyes existentes que deben de ser cumplidas incluida la constitución esas leyes adjetiva y sustantiva pueden tener lagunas lagunas son omisiones o cosas que no estén dichas expresamente entonces lo que establece la constitución es que para esos casos de laguna existe ya no el congreso nacional sino que lo que existe es el tribunal constitucional que es el que va a interpretar el que va a decir si esa laguna si esa omisión tiene solución y cual sería esa solución y lo puede decir mediante sentencia esto para que quede claro o sea desde que existe la constitución de 2010 ya el presidente de la república no es el primer funcionario de la nación el primer funcionario de la nación es el tribunal constitucional ¿por qué? porque la constitución establece que es el órgano que tiene la última palabra en todo en la república dominicana ya no lo es más el presidente entonces ahora estamos en el proceso de cómo se entiende que el constitucional es un legislador negativo es decir es el que va a decir qué hacer en caso de que haya oscuridad que haya laguna o que hayan omisiones en una ley o en la propia constitución no el congreso no el presidente de la república bueno gracias David Laos por compartir tus impresiones del juego de poder en república dominicana y a ustedes por estar en sintonía hasta la parte final de esta conversación en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la que se ve la que se ve la